En tus manos Que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Del artista que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo jamás Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto helado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que hambre Me colpiste, me cansé Y a volar a otro cielo Y deja abierta tu cama Tal vez un hombre Corre en caña Pero dale Déjame encender la luz No quiero nada Si es que hubiera sido ayer Yo te amaré Yo te amaré La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya que cantaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darle en mi amor De tu alma En tu alma Yo te amaré De tu alma Por que… De tu alma Dizqué Me pesa El alma Mi alma Fuera Me lo llamo Me lo llamo Me lo llamo ¡Gracias!